Bienvenidos a todos, estamos en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología y en este eje temático, que es el 4, vamos a estar hablando de, que es el eje de extractivismo, desarrollo, tierra y conflictos socioambientales, vamos a estar hablando desde el extractivismo, desde una perspectiva ecofeminista. Y en particular vamos a estar contando el caso del tren de UPM en Montevideo, en Uruguay, que ya lo explicarán las participantes, ha sido uno de los temas centrales en los últimos años de grande conflicto ambiental y no solo. Bueno, tenemos hoy con nosotros para comentar sobre esta temática a tres mujeres activistas feministas. Lilianza Liberti nos va a estar hablando de la perspectiva ecofeminista y del urbanismo feminista, y también del análisis de impacto y de las auditorías ciudadanas. Lilian es cofundadora y coordinadora de Cotidiano Mujer, que es una de las primeras ONGs que, al retorno de la democracia en Uruguay, inicia a introducir en la vida política y cultural del Uruguay el feminismo. Es una incansable activista. Hace muy poco fue galardonada con el Premio de Ciudadana Ilustre de Montevideo, y bueno, su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres es, tanto en América Latina como en el resto de los países, tiene una gran relación con Italia también, es bastante notoria. Luego vamos a tener a Mariana Achugar, hablando de la relación de gobiernos y sociedades, las dinámicas de ordenamiento y los espacios de participación que tenemos al interno del Uruguay. En particular, nos va a estar relatando también las auditorías públicas del proyecto, que son uno de los instrumentos, de las herramientas que se utilizan al interno del ordenamiento territorial. Mariana es docente investigadora de la Facultad de Información y Comunicación, es investigadora a nivel 2 de la Agencia Nacional de Investigación, y es PhD de la University of California. Ha sido también docente en Carnish y ha ganado la beca Guggenheim, y ella es también parte y militante del colectivo ecofeminista Dafnias. Hago un paréntesis, lo van a explicar, pero el colectivo Dafnias es el primero en Uruguay que pone en el centro del debate contemporáneo, la necesidad de unir estas dos batallas, que apuntan a objetivos comunes, y por último vamos a tener a Ana Filippini, que nos va a contar del movimiento No al Tren, y cómo han hecho con la participación y organización de vecinos y vecinas. Ana Filippini trabajó 16 años como profesora de inglés y 22 años en una organización internacional documentando y en apoyo de comunidades contra los cultivos forestales, la instalación de fábricas de celulosa, la minería a cielo abierto y el establecimiento de grandes represas, y es integrante del movimiento por un Uruguay sustentable, MODUS, desde su creación en el 2011. Es integrante del colectivo ecofeminista Dafnias también desde el 2015 y del colectivo No al Tren de UPM. Entonces nos vamos a organizar que las expositoras van a tener 20 minutos cada una, y luego vamos a tener un momento para hacer algunos comentarios y una discusión para que hagan preguntas, y bueno, para que tengamos un momentito de debate. Así que yo le daría la palabra a Lilian Celiberti, con la perspectiva ecofeminista y el urbanismo feminista en el análisis de impacto del tren y de la Auditoría Ciudadana. Bueno, muchas gracias Adriana, una gran presentación. Bueno, primero me gustaría contar, compartir la idea de cómo el extractivismo, que en realidad es la expresión de un modelo de desarrollo que tiene a la naturaleza como recurso en general, se había visto asociado a los grandes emprendimientos extractivos propiamente dichos, o sea, las mineras, el campo, digamos, incluso las ojeras y el monocultivo, y es bastante más reciente que la idea de extractivismo se vincula a políticas urbanas que de alguna manera han sido designadas, no porque sean nuevas, no porque esta forma de extractivismo sea nueva, sino porque tenían otras denominaciones más vinculadas a las dinámicas, las dinámicas de fragmentación de la ciudad, a dinámicas expulsivas, a la gentrificación de los circuitos urbanos centrales, etc. Entonces la denominación de extractivismo urbano aparece como bastante más recientemente para unificar una lucha que de alguna manera une estas otras dimensiones desde el extractivismo más vinculadas a las acciones extractivas con lo que es las dinámicas más profundas que producen cambios sustantivos en las ciudades, haciéndolas insostenibles desde el punto de vista ambiental. En realidad yo tomé conocimiento hace bastante poco de esta conceptualización que me pareció interesante justamente porque he trabajado durante muchos años en diálogos interculturales con mujeres indígenas y campesinas en el marco del Foro Social Mundial y después con unas iniciativas que hicimos que hicimos de diálogos feministas entre mujeres urbanas y mujeres indígenas y líderes indígenas justamente con la perspectiva de encontrar puntos comunes de nuestras luchas, que fue de un gran aprendizaje en el sentido conceptual, pero también en el sentido político más concreto. Creo que el aprendizaje del vínculo más estrecho de una cosmovisión indígena y la idea misma del buen vivir como parte de un paradigma diferente surge para mí de esos diálogos y de esos encuentros. Desde que empezamos en los últimos años a pensar en la necesidad de articular el pensamiento feminista con las líneas de reflexión que vienen del ambientalismo y de la ecología, es un esfuerzo también teórico de pensar cómo nuestras luchas se vinculan en un sentido no de sumatorias, sino de profundas realidades que transforman nuestro propio pensamiento. Y entonces, solo para hacer esta introducción de por qué es importante pensar en las dinámicas urbanas pensadas desde el lugar del extractivismo como un ejemplo de modelo de modelo de desarrollo, como uno de los ejemplos de un modelo de desarrollo que hace de, en realidad, la inversión de capitales un centro de crecimiento, desarrollo y descomposición de la propia ciudad. Entonces, creo que el ejemplo del tren es muy ilustrativo en el sentido de mostrar cómo todo lo que caracteriza una ciudad como Montevideo, que es una ciudad pequeña, que es una ciudad a una escala humana, podríamos decir, que es un modelo de ciudad aspirable en el sentido más de las megaciudades, puede estar atravesada por las mismas lógicas de intervención sobre el territorio que generan justamente desagregación, que generan especulación y sobre todo que dividen la ciudad entre un norte y un sur. En este caso, en este caso es al revés, es el norte pobre, el norte excluido, el norte de territorios en cierta medida conflictivos y donde la polarización de las luchas capitalistas se ven agudizadas, y un sur que expulsa hacia el norte a todo aquel que no tenga cómo acompañar el proceso capitalista mercantil de la ciudad. En este caso, vamos a analizar, para no extenderme sobre cosas abstractas, una iniciativa que está vinculada a un modelo que dice que el crecimiento es fundamental para los países, que ese crecimiento cuando se estanca hay que producirlo con la inversión de capitales multinacionales, porque ahí es donde está la dinamización, y que en función de eso, no importa lo que hagan esos capitales, no importa el tipo de industria o no importa el tipo de inversión, porque eso genera un dinamismo y un crecimiento que se refleja en el Producto Bruto Interno que garantiza otras políticas estatales. Y eso se expresa en este caso en una planta, una segunda planta de UPM en el borde del Río Negro, para lo cual existe un compromiso de generar un tren que saque los productos y le abarate los costos, e incluso los haga sustentables desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del país, ni de la realidad social en la que está inserta, pero la empresa puede decir nosotros transportamos en forma limpia el producto hasta el puerto de Montevideo. Y ese tren, y entonces acá viene una lógica ya más explícita, ese tren se atraviesa la ciudad, ya no la divide de sur a norte, sino la atraviesa de este a oeste, la divide de este a oeste, agudizando una problemática sobre barrios populares, porque el tren atraviesa acá Purro, Paso Molino, es decir, lugares hacia el norte de la ciudad, hasta Canelones, digamos, que son barrios populares generalmente constituidos por poblaciones de clases medias bajas, de trabajadores, etc. Desde la perspectiva del urbanismo feminista, una de las cosas en las cuales se ha incorporado, todas estas son disciplinas que se han ido desarrollando a partir del crecimiento y del desarrollo del pensamiento feminista que trae desde cada disciplina justamente saberes nuevos que unen perspectivas que tal vez estaban en lo general, pero que requieren una expertise particular. Entonces es desde el urbanismo feminista donde se empieza a trabajar el territorio, la habitabilidad, la sociabilidad y el espacio de la sociabilidad desde el punto de vista espacial, no solamente desde el punto de vista social, sino cómo los espacios, las formas que están construidas, las casas, las formas que están construidas, las calles, los parques, las plazas, etc., tienen que ver con esta idea de sustentabilidad de la vida, con esta idea de la vida en el transcurso de la vida que tienen las formaciones y que conforma eso que desde los inicios del feminismo se ha llamado el área de reproducción de la reproducción de la vida, que el capitalismo lo que hace es separar cada vez más la reproducción de la producción, estableciendo lo público y lo privado como espacios dicotómicos donde el valor, el debate, la asignación de presupuestos y de recursos simbólicos y materiales están planteados en términos de lo público. Y en el espacio privado, que es un espacio en el cual generalmente por la división sexual del trabajo es un espacio que aparece como área principal de desarrollo y de acción de las mujeres, queda relegado, sin embargo, todas sabemos y cualquiera puede razonar que no existe el espacio público ni existe la actividad productiva sin el espacio de la reproducción de la vida, porque la reproducción de la vida, podrá no existir otra cosa, pero la reproducción de la vida es absolutamente necesaria. Parecería que la pandemia ha traído con claridad que el feminismo ha politizado ese espacio privado en el cual hoy pasa todo, en muchos países que han estado encerrados de forma incluso obligatoria, llevando el trabajo al espacio doméstico, muestra la importancia de ese espacio para la vida de la gente, sin el cual cuando todo está junto aparece un aspecto de crisis que no quiero confundirlo con el segundo panel que voy a tener hoy en el Congreso de Derechos Humanos, que justamente es lo de género y pandemia, pero de alguna manera creo que es evidente el momento este que estamos viviendo para mostrar que el espacio privado, el espacio de la reproducción de la vida aparece como central, no solo en esto, sino en lo que tiene que ver, no solo en el cuidado de la propia familia, sino en los colectivos, en la acción en relación a los vecinos, el apoyo, las solidaridades, etc. Entonces, encontrar desde el urbanismo feminista las herramientas para pensar de qué manera generamos una oposición a ciertas intervenciones sobre el territorio urbano que profundizan la desagregación, que profundizan la separación entre lo público y lo privado, y sobre todo que profundizan y tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas y de las mujeres. Si hay una cosa en la cual se ha trabajado los últimos 20 años desde el feminismo, es mostrar cómo el tiempo, eso que parece que es igual para todos, resulta que no es igual. Que el tiempo para las mujeres está determinado por una dedicación muy explícita y necesaria en el área de la reproducción de la vida, y si tuviéramos que decir cuál es la mayor pobreza que tienen las mujeres es la pobreza de tiempo, es la dificultad para poder disfrutar de algún tiempo en relación a las necesidades productivas y sobre todo a los requerimientos de cuidados. Entonces, cuando vemos un emprendimiento de esta naturaleza que lo que hace es dividir, de profundizar la división de los barrios, aparecen como dimensiones, incluso en la dimensión del tiempo, absolutamente claras en lo que tiene que ver con los excesos que pasar de un lugar a otro requerirá para las personas, y en particular para las mujeres que tienen hijos, hijas o adultos mayores a cargo, o personas con discapacidad motriz, etc., del traslado en el propio barrio. Entonces, hay un conjunto de dimensiones que están planteadas en el urbanismo feminista y que aparecen, hace pocos días hacíamos un recorrido con territorio específico justamente por uno de los barrios mostrando cómo esas dimensiones están expresadas en un simple recorrido caminando por las calles y qué es lo que aparece en relación a esas problemáticas. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que un proyecto de estas características sea aprobado sin medir los impactos sobre la vida de la gente? Y esta es como la pregunta central que hace al activismo, no solo de nosotras como ecofeministas, sino en general al activismo social y político, porque en realidad es como la contraposición de racionalidades completamente distintas. El priorizar la vida de las personas, el priorizar los entramados sociales, el pensar en la posibilidad de combatir la inseguridad y la violencia ciudadana a partir de medidas de represión o de control, a diferencia de hacerlo a partir del fortalecimiento de los vínculos sociales, comunitarios y vecinales, que era una de las cosas más ricas cuando decíamos, hablamos de la escala de Montevideo como una escala habitable, de una ciudad habitable, que eso está planteado en términos justamente de sociabilidad. Cuando hay emprendimientos que atentan contra esa sociabilidad, decimos que en realidad van, atentan contra la idea de una ciudad humanizada y posible de vínculos sociales diferentes, de vínculos que generen mayores niveles de solidaridad, de compenetración, de participación, etc. Entonces decíamos, la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a un gobierno a emprender este tipo de emprendimientos sin considerar estas dimensiones? Primero, en general, porque siguen siendo dimensiones no valoradas o no consideradas como centrales a la hora de pensar las políticas. Ese me parece que es el eje principal de una racionalidad centrada en lo que decíamos, en las lógicas del crecimiento y en las lógicas de incrementar el Producto Bruto Interno, no importa si ese Producto Bruto Interno queda en el país o no, o qué es lo que pasa con él, y por eso hablamos de procesos extractivos, porque tiene una incidencia tanto en la vida social como también en la sociabilidad, digamos, comunitaria y vecinal, pero también en el medio ambiente, porque cada una de las intervenciones que hacemos en el sentido de fragmentar el territorio también dificulta el desarrollo de perspectivas de buen vivir, digamos, ideológicas diferentes de habitar y de estar en la ciudad. Y una ciudad que se fragmenta tiene como más dificultades después de encontrar estas perspectivas integradoras nuevamente, y eso no es una apelación solamente que puede hacerse solamente cuando vienen las elecciones y procesos de convocatoria pública, es una vivencia que existe en la ciudad y por supuesto que las ciudades tienen tendencia en este momento del capitalismo a ser expulsivas, los que no pueden pagar se van a vivir a una pensión que es todavía más explotadora, porque no tienen condiciones de pagar un alquiler, pero a su vez los alquileres suben y a su vez eso va expulsando a la gente hacia otros barrios o hacia asentamientos donde se carece de recursos y de servicios, etc. Entonces, la idea de trabajar sobre el tren tuvo principalmente mirar las dinámicas que aparecen a partir de esta obra que está recién comenzando y que ya tiene efectos muy grandes que las compañeras van a desarrollar posteriormente, y no me voy a detener en ello, pero que fundamentalmente trata de politizar una dimensión de las formas de habitar la ciudad que todavía requieren, como veo, análisis más profundos y de formas de encontrar tanto en la reflexión académica como en la reflexión del activismo y sobre todo en los aspectos comunicacionales. Y me parece que para ir cerrando mi intervención, me gustaría señalar que desde el... Nosotras llamamos o recuperamos la dimensión ecofeminista para pensar en cómo habitar la ciudad supone pensar simultáneamente en las formas de habitabilidad, pero también en una relación nueva con el ambiente, en una relación que considere a ese sujeto ambiente que nos rodea, que es el agua, que es el entorno, que es el arbolado, que tiene que ver con cómo hay más o menos hormigón en nuestras ciudades como parte, como un sujeto activo y no como algo pasivo que está fuera de nosotras, sino cómo lo incorporamos en nuestras dimensiones de acción y de pensamiento que nos permita encontrar formas de incidencia. Quiero terminar con esto. Hay un debate dentro del movimiento feminista, que es un movimiento muy amplio, muy diverso, muy plural, que es si hacemos o no. ¿Qué hacemos con los presupuestos, por ejemplo? ¿Tenemos una lucha? ¿Cuál es nuestra relación con el Estado? ¿Tenemos al Estado como un interlocutor? Y hay algunas corrientes que dicen, no, nosotros no queremos tener al Estado como interlocutor. Bueno, yo me identifico no como un interlocutor, sino como una disputa frente a un Estado que también tiene que contemplar la acción que desde los movimientos sociales hacemos para disputar ideas de territorio, ideas de ciudad, ideas y robarle, de alguna manera, prácticas diferentes en nuestras ciudades. Y quiero señalar en esto que desde la perspectiva ecofeminista nos remitimos a un análisis de la acción, en este caso del tren o de otras iniciativas extractivas en las ciudades, porque nos parece que generar una conciencia crítica al respecto de esto redunda en un fortalecimiento de la acción social colectiva. Si no nos hubiéramos ocupado la rambla con la cadena humana en pleno agosto hace dos años, el terreno del espacio del dique hubiera sido vendido a buquebus. Entonces creo en la acción ciudadana y creo que la acción ciudadana colectiva de politización de problemas colectivos como el del tren o de otras acciones extractivas sobre la ciudad son fundamentales justamente para nuestro fortalecimiento ciudadano y democrático. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias Lilian. Le damos la palabra a Mariana, a Chugar, que nos va a seguir comentando del caso, en particular la relación de gobiernos y sociedad, y las dinámicas al interno del ordenamiento y los espacios de participación formales también. Bueno, buenas tardes y muchas gracias Adriana. Siguiendo con lo que decía Lilian, desde esta perspectiva ecofeminista, lo que estamos poniendo en juego es tratar de ver el extractivismo como un modelo de desarrollo que tiene características androcéntricas, patriarcales y antropocéntricas, como decía Lilian también, porque implica toda una mirada que crea una jerarquía entre ciertos valores y otros. Los valores del crecimiento, de lo económico como lo central, de la dominación de la naturaleza, pero también la dominación de las mujeres y otros grupos, ¿verdad? Porque no se consideran que tienen los mismos derechos o las mismas capacidades. Entonces existe una división sexual del trabajo, pero también una división de tareas y roles en este modelo que afecta la calidad de vida y las posibilidades de participación y de relación con el ambiente y entre nosotros, ¿no? Entonces, pensando en el proyecto del tren de UPM como un ejemplo en el que podemos ver concretamente cómo impacta esto en la vida de la gente, lo que yo voy a plantear es un poco ver el aspecto de la participación ciudadana en el proceso de legitimación de este tipo de pensamiento y lógica que permite que el extractivismo se siga reproduciendo a pesar del impacto negativo que tiene socialmente, ambientalmente y también a nivel de la ciudadanía, ¿no? Del tipo de ciudadanía que se produce en estas experiencias. Entonces, la idea es que defender el territorio y el cuerpo, como plantea el ecofeminismo, ¿verdad? Que habla del cuerpo-territorio, esta relación implica poner la vida en el centro, ¿no? Entonces pensar que la defensa del territorio y la protección del territorio es también una defensa por la vida libre de violencia, esa explotación de las personas, en particular de las mujeres que habitamos estos espacios, ¿no? Y implica poner la vida en el centro como criterio para sostener las relaciones sociales y plantear estas luchas basadas en la solidaridad y en el cuidado de los derechos fundamentales, ¿no? Y estos derechos implican, en particular, el derecho a decidir sobre lo que nos afecta y nos construye como espacios de participación ciudadana, ¿no? Entonces acá los lugares de participación que emergen para defender estos derechos son de distinto tipo. Por un lado, como decíamos, a nivel de movimientos sociales hay espacios más autogestionados en los cuales las personas se organizan para defender estos derechos, el derecho al territorio y el derecho a una vida digna y a vivir libre de explotación. De eso va a hablar más Ana Filippini. Y por otro lado, hay espacios que implican interactuar con el Estado, como decía Lilian, ¿no? Que están más institucionalizados. Espacios de participación que el sistema ha ido construyendo, ¿verdad? Para organizar el tipo de relaciones que tenemos socialmente y cómo tomamos decisiones sobre nuestro territorio. Entonces, estas formas, estas distintas formas de participación inciden en el curso de las acciones y en la forma en que se van dando los debates y las disputas a nivel territorial y ambiental, pero también en cómo estas luchas producen distintos efectos, ¿no? Y en particular, tienen impacto más allá de los casos concretos, ¿no? Porque van construyendo un tipo de vida social en la comunidad y formas de participación que afectan la calidad de nuestra democracia. Entonces, podemos pensar también que el pensar desde esta perspectiva las luchas socioambientales es también una forma de recuperar la política, ¿no? Entonces, son disputas políticas, no solo disputas por conservar o preservar el ambiente. Entonces, pensando las prácticas que se dieron de participación ciudadana en torno al megaproyecto de UPM, vemos que nuestra sociedad habilita y imagina formas de ciudadanía, formas de intervenir en la política del país que están basadas, ¿verdad?, en distintas lógicas. Unas que tienen que ver con la autoorganización, autogestionadas, y otras con lo institucionalizado. Entonces, ¿cuáles son las lógicas con las que se está construyendo el territorio en este momento? ¿Qué estrategias de legitimación se utilizan para imponer estos proyectos? ¿Y qué formas de participación se abren o cierran en estos procesos? Eso sería lo que voy a tratar de explorar. Y, como decía, a nivel institucional, estos conflictos implican distintas formas de relacionamiento entre actores, en particular la ciudadanía, el Estado y las transnacionales, o el mercado. Y existe todo un andamiaje jurídico, normativa nacional e internacional, también un andamiaje comunicacional, ¿no? Los medios de comunicación y también las fundaciones, ¿verdad? La compañía UPM tiene una fundación para manejar todo este tipo de aspecto comunicacional, de relacionamiento con la comunidad. Y también un andamiaje científico, ¿no? El papel de la academia, que se encarga de legitimar a nivel técnico, ¿no? Los informes de impacto ambiental requieren de una legitimación del ámbito académico, ¿no? Y todo esto es lo que sostiene y organiza, de cierta manera, cómo se va desarrollando el proyecto extractivista en nuestra comunidad. Entonces, hay, como decía, una serie de instrumentos normativos que regulan esta convivencia y definen cuáles son los derechos y también promueven políticas públicas que van impactando en la calidad de vida cotidiana de la gente, ¿no? Como decía Lilian, este proyecto que se decidió en una oficina, ¿verdad? O en varias oficinas, termina impactando el tiempo que una mujer tiene que tomar para llevar a su hijo en la escuela, ¿no? Entonces, la calidad de vida ciudadana se ve afectada por las formas en que se interpretan y se aplican las normativas que, como sociedad, creamos para organizar nuestra vida en común. Y en Uruguay existe una serie de normativas relacionadas con la participación en la regulación de los usos del territorio y esta normativa es el producto de, bueno, de trabajo histórico de mucha gente, de luchas sociales, ¿verdad? Que se materializan en esta legislación que busca profundizar, de cierta manera, la democracia, brindar más espacios de participación, generar confianza en las decisiones adoptadas y prevenir conflictos ambientales. Esta es la intención, supuestamente, detrás de esta legislación, ¿no? Sin embargo, aunque los estados firman y cumplen con la formalidad de adherir a legislación internacional o crear esta normativa a nivel nacional, en la práctica estas leyes no se cumplen, muchas de ellas, ¿verdad? O no generan la participación o no llegan a alcanzar los ideales que las fundamentaron. Entonces, para garantizar que estos derechos a la participación que se estipulan en la legislación se cumplan, se necesita que el poder político esté en sintonía, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, si no hay un compromiso político para poder llevar, actualizar estas leyes, no ocurre, no funciona, ¿no? Pero estos acuerdos y normativas también pueden funcionar como herramientas para usar en la defensa de derechos y en la demanda de acciones por parte del Estado, ¿no? Entonces, esta normativa se puede mirar también no como una garantía de que estos derechos se van a cumplir o ejercer, sino también como una herramienta de lucha para poder disputar con el Estado estos espacios de participación. En Uruguay hay tres normativas que podemos relacionar con la participación que tienen que ver en particular, bueno, la ley a nivel nacional, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 18.308, que fue aprobada en 2008 durante el gobierno progresista y que garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en la planificación de los usos y funciones del territorio y garantiza el derecho de todas las personas, no importa dónde vivan o que no estén directamente afectados, de incidir en estas decisiones, ¿no? Y que los fines deben poner, por sobre todo, los derechos de las personas a la vida digna, a la integración social, a mejorar la calidad de vida y a proteger el ambiente por sobre otros intereses, ¿no? Después tenemos la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 2015, también busca asegurar que las personas tengan acceso a la información, que participen en las tomas de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales para garantizar el derecho a medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Y más recientemente, Uruguay adoptó en el 2019 el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de América Latina y el Caribe en el que se garantiza el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no? Entonces, tenemos legislación bastante robusta que plantea que esto es algo que consideramos valioso o importante en nuestra sociedad. Sin embargo, estas aspiraciones y objetivos no garantizan el derecho a la participación, como dije, a la información ni a decidir sobre los usos del territorio. Entonces, decidimos como sociedad que esto es importante, incorporar la perspectiva de quienes viven en el territorio en el diseño de las políticas públicas sobre el uso y manejo del territorio. Todavía no hemos incorporado los derechos de la naturaleza, como decía Lilian, ¿verdad? Que sí ocurre en Ecuador e inclusive en Chile ahora lo están pensando para su nueva constitución. Pero, en realidad, no sé, estas legislaciones y aspiraciones no se concretan, ¿no? Existen conflictos ambientales, varios en nuestro territorio, en particular en la zona acá de Montevideo, hay varios que están en este momento en conflicto, que revelan que existen actores con distintos intereses y distintas visiones sobre la participación, cuáles son las necesidades humanas y cuáles son las dinámicas ambientales, ¿no? Entonces, en estas disputas que son políticas, se involucra la ciudadanía, el Estado y el mercado y el caso de UPM nos revela claramente que hay un, es una disputa desigual, ¿no? Los mecanismos diseñados por el Estado para regular la implementación de estos derechos y obligaciones benefician claramente a las empresas, ¿no? Por ejemplo, desde la planificación del proyecto ferroviario, de acuerdo a la ley debería haber incluido a la ciudadanía en el pensar el proyecto, en el pensar el uso del territorio, ¿no? Inclusive, sí es que queremos tener este tren, ¿no? Pero, de hecho, este proyecto fue realizado por una empresa consultora contratada por la compañía UPM que se presenta al Ministerio de Transporte y luego a la Dinama, ¿no? Poniendo en conflicto con planes que se habían generado durante años de trabajo con participación de la población para otros usos del territorio, otras maneras de ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, ahí vemos que esta decisión de realizar el proyecto también se toma antes inclusive de recibir la aprobación o el estudio de impacto ambiental. Antes de que fuera aprobado ya se abre la licitación que adjudica al Consorcio de Vía Central en 2018 sin autorización ambiental previa le da el contrato para construir la nueva vía del tren, ¿no? Y bueno, todos los derechos de la participación que están garantizados en la legislación se ven vulnerados en el caso particular del tren de UPM, ¿no? El acceso a la información por ejemplo se vio limitado, los vecinos no recibieron información previa antes de que se hubiera presentado el proyecto, todavía hoy si circulamos por los barrios no hay información clara de qué es lo que se está haciendo por qué también por ejemplo el contrato también con la empresa tuvo que recurrirse a pedir el acceso a información pública para tener acceso a esa información entonces vemos que no hay ese derecho se vulneró claramente también la apuesta de manifiesto del informe ambiental resumen verdad que es algo que tiene que hacerse antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental se hace un resumen del análisis que presenta la empresa ¿no? y esto lo hace la Dinama que es el organismo institucional encargado de supervisar los aspectos que tienen que ver con el impacto ambiental y bueno este informe en el caso del tren de UPM fue un documento de más de 115 páginas como cadulario técnico referencias especializadas citas en inglés varios apéndices y se hizo accesible a la ciudadanía 48 horas antes de la primera audiencia pública entonces la función de este instrumento que es brindar información a los ciudadanos para poder saber qué es lo que se está haciendo y tomar posición responder o cuestionar ya no se pudo cumplir por el poco tiempo que había disponible y la calidad la manera de transmitir la información que se hace de una manera técnica y especializada para no hacerlo accesible al ciudadano común ¿no? Entonces después también las primeras audiencias se supone que tienen que haber audiencias públicas que esto también es cuestionable pero estamos viendo cuál es el sistema que existe no si es un buen sistema ¿no? entonces el sistema que existe es que hay audiencias públicas después de que se da el informe y ahí la primera por ejemplo se realizó el 21 de diciembre en Montevideo en una zona de difícil acceso ¿no? en el barrio Colón que es uno de los barrios directamente afectados pero es una zona que no tiene mucho transporte público por ejemplo que el lugar donde se hizo era un lugar aislado y bueno era una fecha que también es problemática porque está cerca de las vacaciones y la fecha de las fiestas ¿no? y la segunda se realizó el 27 de diciembre en Florida que es otro de los lugares impactados ¿verdad? en ambas instancias hubo participación de ciudadanos organizados y también personas del lugar que expresaron cuestionamientos al trazado a los impactos ambientales que se informaban cómo iban a impactar a la salud también se pidió más información sobre la consideración de riesgos por ejemplo accidentes al transportar productos químicos los ruidos que iba a producir el tren que va a circular ¿verdad? todo el día y la noche varias trenes por día las vibraciones que iban a afectar a las viviendas toda esta solicitud de información y cuestionamientos no fueron considerados al evaluar el proyecto no hay manera de que esos comentarios no se registran luego ni se responden no se incorporan a la evaluación que hace la Dinama que es el organismo encargado de evaluar el proyecto ¿no? entonces vemos que la normativa y las estructuras institucionales de participación diseñadas para el funcionamiento del Estado excluyen deslegitiman y no responden a la ciudadanía ¿no? los criterios que se incluyen en la decisión no incorporan los saberes locales o perspectivas que pongan en centro en la vida la vida cotidiana o la experiencia de quienes viven en el territorio entonces seguir la normativa implica poner los intereses económicos de un grupo por sobre los de quienes habitan el territorio ¿no? y esto implica cuestión de valores como decía Lilian ¿verdad? son tomar ciertos criterios como que son más importantes que otros se desvaloriza lo cotidiano la vida lo que sostiene la vida las prácticas que reproducen la vida y bueno un proceso político también en esto en esta institucionalidad se torna en un proceso técnico y de esta forma excluye a la ciudadanía de la decisión y simultáneamente le da licencia social al proyecto después no sé cuánto tiempo me queda también el proceso tiene efectos a nivel de la participación social en las formas de organización social que emergen en respuesta a la manera en que se presenta la ciudadanía el proyecto ¿no? al presentar el proyecto de manera fragmentada separándonos este es un megaproyecto pero se presentan los estudios de impacto ambiental y los espacios de participación separan separan el proyecto del tren del de la planta y el de las modificaciones que se hacen al puerto o como dijo Liliana inclusive los efectos colaterales que tienen que ver con el dique Maguá que es una región una parte de la rambla de la parte costanera de la ciudad que es muy valiosa como espacio de recreación público que se quiere vender a empresas privadas para hacer un puerto para ir a Buenos Aires ¿no? entonces esto tiene que ver con que el puerto ahora le tiene que dar espacio a UPM y este otro servicio tiene que ubicarse en otro lugar ¿no? entonces están buscando dónde lo van a poner pero acá en esta manera de fragmentar todos estos conflictos que emergen son fragmentados entonces la ciudadanía no tiene una visión del todo ni se registran los impactos acumulados de todas sus partes así se mitiga y se esconde la dimensión del desastre que produce el proyecto en las comunidades a nivel social y ambiental además esta fragmentación hace que la respuesta social y de las organizaciones ciudadanas que se forman para resistir el proyecto estén fragmentadas también entonces dividir a la ciudadanía no permite identificar puntos de contacto en las luchas de diferentes afectados y vemos así como el diseño normativo del procedimiento refuerza una estrategia que desmoviliza a la ciudadanía lo clásico divide y vencerá bueno se divide la forma de organizar institucionalmente cómo se procesa esto a nivel de participación lo que tiene un efecto en la movilización social también entonces mariana ocho cuatro minutos no está bien para decirte que tenés tiempo ah está dale gracias entonces la desmovilización de la gente otorga licencia social del proyecto de cierta manera porque si no hay resistencia se asume que hay respaldo al proyecto entonces se invisibiliza de esta manera la oposición ciudadana al proyecto y permite mantener la imagen de la empresa ante sus accionistas y asegurar la inversión del estado entonces vemos que estas normativas de participación se utilizan por parte de las compañías como formas de organizar las relaciones con los habitantes del territorio donde se realizan sus actividades extractivas y este aspecto de los conflictos socioambientales evidencia como las políticas gubernamentales también son influenciadas por el capital a través de estos mecanismos que legitiman socialmente los proyectos a través de informes técnicos a través de la prensa y propaganda de los proyectos la legislación también como la ley de inversión que permite que se brinden excepciones fiscales y se den garantías y derechos a las empresas que no se le dan a los ciudadanos entonces se defiende los derechos de las empresas pero no se defienden los derechos de los ciudadanos a decidir sobre cómo se usa el territorio donde vive sin embargo existen mecanismos para disputar y transformar este modelo en el caso de UPM también se han utilizado mecanismos institucionales que son parte del Estado como la Institución Nacional de Derechos Humanos donde se hicieron denuncias a la violación de derechos humanos en el caso de los afectados por las vías del tren apelando a legislación nacional e internacional para proteger sus derechos y también se han hecho recursos de amparo por las personas que han sido afectadas directamente por verdad a través de expropiaciones o también de cómo se han afectado su derecho a la vivienda por ejemplo y se han hecho recursos legales para cuestionar decretos que no cumplen la normativa vigente de ordenamiento territorial sin embargo sin voluntad política de parte de quienes están en lugares de decisión estas herramientas no han tenido mucho peso ni efecto cuando el Estado adopta lógicas y estratégicas corporativas la democracia se ve afectada no importa que tengamos las leyes si no se cumplan entonces los derechos de la ciudadanía la participación se ven afectados cuando los procesos de decisión otorgan poder desigual a las empresas hacia la ciudadanía la estructura organizacional y el proceso de decisión institucional da protagonismo a las empresas y da preferencia a las empresas en el caso del tren de UPM esto ha sido denunciado inclusive por quienes trabajaron en la planificación urbana del departamento de Montevideo los planes ordenanzas y directrices de ordenamiento territorial que están en vigencia han sido ignorados y se ha permitido que se realice el proyecto aunque contraviene la normativa vigente la irregularidad y consecuencia de estas decisiones han también sido señaladas por estudios de la facultad de arquitectura de la universidad de la república que ha hecho dos informes técnicos en 2017 y 2019 directamente analizando el caso del tren y en ambos dice que no se cumple la ley de ordenamiento territorial ni los instrumentos de ordenamiento territorial de la ciudad entonces vemos que el proyecto del tren de UPM no solo afecta la calidad de vida de las personas y el ambiente también afecta la calidad de la democracia las formas de intervención en el territorio instalan lógicas globales de mercado en oposición a las lógicas locales que sostienen la vida y ante este escenario vemos que las luchas contra el extractivismo generan también otro tipo de territorialidad otra manera de pensar el territorio que emerge en respuesta a esta lógica del mercado impuesta por el extractivismo y esta otra lógica de la resistencia digamos es donde la ciudadanía se organiza en torno al cuidado de la comunidad y de los ecosistemas entonces para defender el territorio y la vida se tejen redes y estas redes operan no solo como una resistencia al extractivismo sino que también van construyendo formas alternativas de organización social unas formas de organización social en las que la lógica es la de la solidaridad y se van ganando espacios y se va construyendo esperanza ante todo este extractivismo que nos hace solo ver la destrucción así que bueno lo dejo por acá y Ana Filippini va a hablar ahora un poco de estas otras lógicas y otras formas de organización que surgen en el territorio gracias bien muchas gracias a ti bueno Ana Filippini que nos va a estar hablando desde los movimientos del no al tren de UPM los movimientos de vecinos adelante gracias Adriana buenas tardes para todas y todos bueno como mis compañeras bien señalaron acá hay una una decisión tomada por el gobierno pasado y este también de entregar a una empresa multinacional finlandesa una gran cantidad de favores digamos a través de un contrato como mencionaba Lilian un compromiso se hace un compromiso desde el lado del gobierno para darle a esta empresa la posibilidad de tener un tren por eso le llamamos el tren de UPM de tener un puerto como bien señalaba Mariana de que construyan una fábrica de celulosa de tamaño insospechado porque es una fábrica de celulosa que va a tener el doble de capacidad de las que ya están instaladas en el Uruguay que son de las más grandes que hay en todos los territorios esta va a ser la más grande del mundo y todo esto se le da a la a la empresa en este contrato que nosotros denominamos una entrega porque no es un contrato no hay realmente contraparte el gobierno simplemente accede a que la empresa tenga todos estos beneficios a cambio de nada o sea el gobierno no solicita una contrapartida a todas estas dadivas sino todo lo contrario la multinacional finlandesa es la que pone e impone de qué forma se va a realizar digamos estos componentes y directamente influye y toma todas las decisiones estamos prácticamente en un caso muy excepcional en los niveles de extractivismo que se han visto históricamente en la medida que ni siquiera en el país esta es la tercera fábrica de celulosa que se construye y nunca si bien se le había otorgado a las otras empresas una zona franca se les libera totalmente de impuestos nunca había sucedido que el país tenga que hacer una erogación que duplica la que supuestamente va a ser la empresa porque tampoco la empresa que promete y que es digamos la gran zanahoria por la que pasan todas las opiniones de que es la inversión más grande de la historia esa inversión que se anuncia de 2.400 millones de dólares se va a hacer mayoritariamente fuera del país se va a hacer en sendos contratos que ya están firmados con empresas europeas porque la la fábrica de celulosa se construye literalmente se construye en Europa y se traslada y se instala en Uruguay un elemento más que juega en contra de esta decisión es que la empresa durante muchísimos años todas las empresas dedicadas al monocultivo forestal que están instaladas en el país pudieron establecer grandes monocultivos forestales con subsidios importantes de la población uruguaya o sea fuimos el pobre país uruguayo de uruguayos y uruguayas que colaboramos con los subsidios para el establecimiento de las plantaciones o sea digo esto porque la empresa tiene muy pocas posibilidades de llevarse los árboles o instalar la empresa de celulosa en otro lado que es lo que más sorprende o sea cómo se le da tanta ventaja a esta empresa siendo que los árboles están acá y la empresa tiene que instalarse en este país bueno es un poco como marco de dónde surge este tren que llamamos el tren de UPM cómo por qué la oposición de vecinos y vecinas a este tren porque es un tren también de características totalmente exclusivas en la medida que es un tren que va a ser utilizado pura y exclusivamente por la empresa UPM las 24 horas del día los 365 días del año ¿por qué sabemos eso? porque cuando se conoció el contrato que se había firmado se vio que esa formaba parte también de una de las exigencias de la empresa que el tren tenía que estar a disponibilidad de esa empresa esa es la primera digamos la primera gran oposición que surge de cómo un país entero se pone al servicio de una empresa pero que además este contrato le da a la empresa esa ventaja de que vamos a hacer un tren que lo vamos a pagar nosotros porque esto se hace con créditos de bancos internacionales que se pagarán con digamos recargos en ese gasto y ese tren va a costar a los uruguayos solamente el tren más de 2.400 millones de dólares que como decía antes es lo máximo que anuncia la empresa que va a traer al uruguay pero nosotros también vamos a tener que pagar por las carreteras vamos a tener que mejorar los puentes les estamos haciendo ya le dimos como comentaban mis compañeras un lugar en el puerto para que la empresa construya el puerto y entonces la otra causa digamos de la oposición de la gente a este tren es que además de ser de uso exclusivo de la empresa es pagado por el pueblo y la tercera razón y capaz que la más fundamental es que prácticamente no existe en el mundo un tren de carga que va a transportar directamente desde el puerto de Montevideo hasta la fábrica de celulosa químicos muy peligrosos que son los insumos que necesita la fábrica de celulosa para su funcionamiento y desde la fábrica hasta el puerto solamente celulosa entonces la las personas que nos estamos oponiendo a este tren sabemos conocemos los términos de este contrato conocemos los términos la letra donde se dice la cantidad de dinero que se va a pagar porque eso es algo público también los bancos que dan las financiaciones también recalcan la cantidad de dinero extra que cobra y además de todo es un tren que va a recorrer ciudades como decía Lilian no es un tren que solamente por ejemplo en la ciudad de Montevideo va a cruzar la ciudad de Montevideo sino que va a cruzar áreas de clase media o media baja de la ciudad de Montevideo de la ciudad de Canelones del resto de las ciudades son 273 kilómetros de vía que van a estar atravesando ese tejido construido de ciudades de comunidad de gente que se movilizan el territorio y fundamentalmente desde nuestra mirada el territorio que es utilizado básicamente por mujeres que somos en la mayoría de los casos las que nos ocupamos o de nuestros hijos o de nuestros nietos tenemos que recorrer distancias caminando para hacer los mandados y todo esto queda fracturado por este tren y por qué decimos que queda fracturado porque este tren va a tener 8 cuadras de largo va a circular 80 kilómetros por hora va a transportar estos químicos como dijimos pero ya en la etapa de construcción las ciudades han quedado amuralladas se ha puesto una gran valla que recorre la gran mayoría del lugar de la obra del tren ya imposibilitando a vecinas y vecinos a salir como solían hacerlo desde sus casas por la cantidad de pasajes que había para cruzar la vía del tren por el lugar que le quedaba lo más accesible hay que recordar que el tren de pasajeros en Uruguay se fue desmantelando y en los últimos años solamente recorrían muy pocos trenes dos trenes uno de mañana y uno de noche que tenían dos pequeños vagones y pasaban muy despacio por lo tanto la vía del tren era una vía de uso corriente de tránsito de la gente en este momento esas posibilidades están totalmente cortadas los vecinos y vecinas tienen que recurrir a los cortes donde hay calles principales para poder hacer sus mandados y entonces ya tenemos una afectación de de las ciudades cuando se empezó a conocer bueno como dijimos todo esto se hizo en secreto la ciudadanía no se enteró de que este contrato estaba firmado hasta que en noviembre de 2017 se conoce el texto del contrato también no se conocía los detalles de cómo iba a ser este tren hasta que no aparece la empresa que gana esta licitación y presenta digamos los detalles como decía Mariana no los presenta para que la ciudadanía participe y pueda opinar sobre lo que se está presentando sino como un mero requisito administrativo más de decirle a la gente esto es lo que va a pasar así lo vamos a hacer y sin que la gente tenga cero posibilidad de rehusarse o planificar o hacer algo diferente en el territorio los vecinos y las vecinas a lo largo de la vía una vez que conocimos los detalles de este contrato de estos contratos comenzamos a organizarnos en distintas localidades y una de las herramientas que se utilizaron para oponerse a este tren fue la recolección de firmas para una iniciativa legislativa local que es una figura que aparece en la constitución de la república y que dice que con el 15% de las firmas de los ciudadanos habilitados para votar en una localidad se puede presentar esta iniciativa ante la junta departamental que deberá tratarlo obligatoriamente como requisito de la ciudadanía y lo que se pedía en esa iniciativa y lo que pedían los vecinos y las vecinas de todas las localidades donde se recolectaron firmas era que el tren no pasara por el medio de las ciudades ni siquiera se pedía que no se hiciera el tren porque había una gran diversidad en las localidades donde se comienza la recolección de firmas y hay mucha gente que encuentra en esta digamos en este gran paradigma de pronósticos de desarrollo y crecimiento encuentra en cierta forma que esto está muy bien entonces no se estaba pidiendo que se sacara el tren sino que se sacara del medio de las ciudades cosa que era totalmente posible porque cuando se hizo el diseño del tren en el año 1800 y cuando los ingleses diseñaron el tren por supuesto que el tren no pasaba por el medio de las ciudades pasaba en el campo después las ciudades se fueron haciendo al trayecto de las vías del tren entonces era mucho más lógico que esta vía de tren se hiciera por fuera de las ciudades pero el digamos la negativa que demuestran los gobiernos a darle participación a la gente inclusive a la gente influyente en la ciudad de Montevideo y Canelones nada menos que el intendente de Montevideo y el intendente de Canelones fueron a presentar ellos mismos un proyecto alternativo para el trazado del tren convencidos de que luego de trabajar con sus expertos traían la mejor solución y el presidente de la república les dijo muy bien muy bien déjenmelo por acá que lo vamos a estudiar nunca se estudió nada nunca se tomó en cuenta y increíblemente ahora estamos viendo las consecuencias de esa no esta ceguera por hacer lo que la empresa quería ¿por qué digo lo que la empresa quería? porque también descubrimos que el trayecto de la vía fue diseñado y aprobado en un proyecto que fue pagado por el gobierno uruguayo pero que se le encargó a una empresa finlandesa que ni siquiera vino al país y que presentó un proyecto de trazado de la vía sin conocer y sin saber ni siquiera por dónde los lugares por dónde esta vía iba a atravesar cuando se presentan y se consiguen las firmas del 15% de los ciudadanos habilitados para votar en el departamento de Urano y en el departamento de Florida aparece una digamos una fuerte oposición política a esta presentación y la junta de ambos departamentos envía las firmas a la corte electoral que la corte electoral su función histórica ha sido contar votos bueno pues la corte electoral dictamina que las personas no tienen la posibilidad de llevar adelante estas iniciativas y que son digamos dejadas fuera de toda la reglamentación excepción existente en los departamentos y no se toman en cuenta se hicieron otros intentos por supuesto que al cambiar el gobierno se hicieron intentos en primera instancia de que se anulara este contrato que se suspendieran las obras que fue una de las cláusulas increíblemente que figuraba en el contrato de que por causa de una pandemia se podía suspender el contrato y renegociar o crear otras alternativas por supuesto que además había cambiado el gobierno el nuevo gobierno totalmente de acuerdo porque en eso digamos no podemos decir que haya habido oposición de prácticamente ninguno de los integrantes del gobierno de todos los partidos políticos que todos apoyaron esta iniciativa y este contrato y la instalación de esta fábrica entonces se le pide al presidente que tome en cuenta esta cláusula del contrato que permite la suspensión por causa de pandemia una vez que comienza la pandemia en Uruguay y también por supuesto que se niega a reconsiderar el contrato porque está totalmente de acuerdo con lo que ya estaba establecido habiendo hecho una campaña política durante las elecciones diciendo que todo lo que se pudiera cambiar de este contrato se iba a cambiar pero eso luego en la vía de los hechos no sucede como decía las organizaciones locales de Florida de Durazno de Canelones también llega a la a las firmas lo presentan ante la junta y en esta oportunidad sinceramente la junta ignora la presentación de la firma la pasa a la corte electoral que deja suspendido el tema por tiempo indeterminado sin tomar ninguna resolución respecto a la voluntad de los ciudadanos y como decía las localidades además intentan luego de que cambie el gobierno de mantener conversaciones con el ministro de transporte de obras públicas que es la representación a cargo de todo el manejo de la obra del tren sin tener ningún tipo de respuesta sendos documentos se envían tanto al ministerio de transporte de obras públicas se le inicia un expediente en el ministerio a esos efectos que tampoco tiene ninguna respuesta se le entrega una carta firmada por vecinos y vecinas de todas las localidades al presidente de la república se hace una gestión ante el banco interamericano de desarrollo o sea hay cientos de formas en que los vecinos y las vecinas pretenden llegar a sensibilidad a la sensibilidad de los gobernantes pero esto es algo que es como caso cerrado desde el principio si bien todas estas medidas que tomaron los vecinos y las vecinas también sirvieron para darle visibilidad al tema del tren es increíble pero a nivel de los medios de comunicación masiva y fundamentalmente a nivel de la televisión no aparece prácticamente nada de los problemas que aparecen en cada una de las comunidades una vez que se inicia la obra hay casos emblemáticos como el caso de 25 de mayo la localidad de 25 de mayo en el departamento de florida que fue una de las localidades donde se inician las obras que de entrada cuando llegan las máquinas cortan un caño de agua inundan gran parte de la localidad y sin embargo solamente esto llega a través de los vecinos y vecinas afectadas no hay ningún canal de televisión que llegara hasta 25 de mayo a tomar testimonio de que era lo que estaba pasando con los vecinos inundados luego se corta el agua y se quedan sin agua después sin internet luego sin luz eso ha pasado en muchas localidades no se encuentra el suelo para estabilizar esto fue denunciado por el propio ministro que reconoce que los estudios estaban mal hechos pero se digamos se descansa todo en que eso fue de la administración pasada y no de la actual la administración actual sencillamente parece como que no es responsable de lo que está pasando tiene que asumir que lo que se dijo en la legislación pasada es lo que vale y ahí seguimos tuvo visibilidad muy recientemente el caso de una vivienda que se derrumbó en Montevideo a la altura de Paso Molino y allí se quedaron bajo los escombros la madre con un niño y eso hizo que corrieran las cámaras de televisión a mostrar con un poco de morbosidad cómo era que esta persona había quedado abajo de los derrumbes pero fue como lo es en la televisión cuestión de un día y sin que nadie hiciera visible el hecho de que esas máquinas eran las máquinas que estaban construyendo un tren para una empresa UPM en casi todos los canales de televisión se obvió el hecho de que eso era la obra del tren de UPM digo esto porque con todas estas acciones que venimos llevando adelante y muchas más que se van a realizar lo único que hemos logrado es que una parte de la población tenga conocimiento de lo que está pasando la gran mayoría de la gente sigue sin saber los entretelones de este nefasto contrato y también las afectaciones que están teniendo las vecinas los vecinos de cada localidad donde se está haciendo esta obra eso no quiere decir que no sigamos adelante con esta forma que tenemos de visibilizar todas las problemáticas que están sucediendo porque es la única forma en que más cantidad de gente va a saber sobre esta obra va a poder organizarse y va a poder luchar de la forma que sea para parar el tren para la fábrica para contener la agresión permanente a la propia ciudadanía que es la que digamos es la soberana y tendría que ser la que está en la primera línea de las decisiones que se tomen en el territorio muchas muchas gracias Ana nosotros tenemos ahora después han sido súper exhaustivas así que tenemos muchísima información de este caso que sin duda debe ser el más emblemático en este momento en Uruguay aunque hay varios la universidad hace poco creó un observatorio de conflictos ambientales binacionales con Río Grande del Sur y sin duda que este es uno de los temas que por un lado claramente nos está mostrando un desarrollo de los territorios muy poco sostenible con muy poca visión de la necesidad de ver todos los intereses todas las afectaciones pero al mismo tiempo nos está hablando de una reacción de varios grupos y varias comunidades que no es una reacción que sucede solo en Uruguay y solo en América Latina sino que son reacciones que en todo el mundo están en mayor o menor medida digamos tomando vuelo entonces ahora nosotros tenemos unos minutos para algunos comentarios y algunas preguntas creo que la sesión se cierra a las 17.30 ¿no? Mariana sí así que bueno yo simplemente comentar que me parece que todo lo que han puesto arriba de la mesa es sumamente interesante yo no sabía también que estaba tan avanzada la reflexión Mariana también que presentaste tú sobre digamos sobre cómo a través de este caso vemos en el Uruguay el mal funcionamiento digamos de las políticas participativas ¿no? o de la co-participación a algo que es el ordenamiento territorial que en realidad y la planificación y la construcción hoy Lilian decía participar a habitar la ciudad es casi más participar a construir la ciudad ¿no? lo que nos está faltando porque en realidad creo que desde la autoorganización logramos ganar derechos y logramos a veces mover la aguja en algunas cuestiones ¿no? como más sectoriales a veces como la vivienda ¿no? o el mejoramiento de algunos espacios públicos no sé qué pero en la planificación digamos de grande escala ¿no? del territorio de la ciudad efectivamente la ley de ordenamiento territorial para quienes trabajamos en el tema de la participación siempre nos ha parecido un avance notorio porque un país sin ordenamiento territorial es un país dejado a la merced digamos de bueno del mercado ¿no? y de un ordenamiento que no tiene criterios de sostenibilidad ambiental sociales culturales y demás pero al mismo tiempo cuando se hizo la ley no se prestó tanta atención en mejorar estos instrumentos de participación y en hacerlos no consultivos sino vinculantes ¿no? que es es uno de los temas principales que tenemos acá para mejorar y para pedir en el sentido de que si tiene que haber algún tipo de reivindicación de los movimientos urbanos es decir bueno nosotros en realidad lo que necesitamos es abrir procesos en los que estudiemos en los que se traduzcan las informaciones pero en los que se pongan a la toma de decisiones vinculantes decisiones reales entonces esto que es algo que en otros lugares del mundo en la misma Europa pero a partir también de muchos conflictos que emergieron en los territorios porque también hay trenes de alta velocidad y también hay industrias y también hay cuestiones que pasan a partir de eso empezaron a crear figuras que son como el Instituto Nacional de Derechos Humanos pero que abrieran por ejemplo la figura del debate público en Francia ¿no? sobre grandes obras pero que abrieran una especie como de Don Guzmán que no está legado ni siquiera está legado a los cinco años de las legislaturas digamos pero que abran la posibilidad de tener un proceso con una inversión en la que el Estado pone a disposición técnicos ¿no? y en la que las empresas están obligadas digamos a eso que ustedes dijeron traducir un informe de 300 páginas ¿no? poner abogados poner toda una serie de competencias y de capacidades y además hacer ir a buscar en los territorios también lo que decía ahora al final Ana ¿no? ir a buscar a los territorios a quienes van a ser las personas afectadas y asegurarse de que estén ¿no? ahí en la descripción de hoy decíamos bueno a través de métodos etnográficos el workshop que hicieron ustedes que hizo Lilian con la gente de PUNCIS ¿no? con todo ese grupo de Barcelona ¿no? cómo a través de esos métodos nosotros podemos saber realmente quiénes van a estar afectados en la vida cotidiana o sea desde el punto de vista metodológico nosotros tenemos todos los instrumentos para trabajar al interno de la planificación territorial y esto al interno de la planificación territorial es también un debate de larga data ¿no? porque tal vez la que más se conoce es Jane Jacobs como también yo quiero citar acá a mujeres urbanistas ¿no? porque en realidad hace poquito salió un libro de Leslie Kern que es The Feminine City no sé si lo vieron en el 2019 y en realidad lo que hace Leslie Kern es digamos traer a citación todas las urbanistas arquitectas desde Dolores Hayden ¿no? hasta otras que desde hace mucho tiempo que vienen reclamando esa posibilidad ¿no? de planificar con la participación de las personas en la vida cotidiana para la vida cotidiana y bueno es una es una reivindicación que al interno de la planificación territorial está y está tanto de introducir a las ciencias sociales y a las y a los métodos cualitativos ¿no? para ir a estudiar los territorios y entender qué está pasando que en general son como las las ciencias más débiles en la planificación de frente a la economía de frente ¿no? a la ingeniería ustedes lo saben bien con el tren porque un ingeniero les puede decir en un informe de evaluación de impacto ambiental que es todo perfecto que incluso el tren en el 2050 va a ser con energías renovables ¿no? y que nada va a afectar e impactar pero en realidad todos los estudios más desde las ciencias sociales de la misma antropología le ha costado mucho a pesar de que son antropólogas Pat Sigili es una antropóloga británica que ha sido que ha inventado esto del collaborative planning para abrir a la administración pública estas otras dimensiones en el impacto de la vida cotidiana que negaban rotundamente cuando hacían estas cosas pero al mismo tiempo un rol protagonista en esto de la planificación participativa la han tenido sin duda los grupos de comunidad o sea no hay duda solo que una vez que se organizan por ejemplo en Estados Unidos lo que se llama advocacy planning que es la planificación es digamos un tipo de planificación en la que se hace Mariana Ayudame una especie de asesoramiento ¿no? la advocacy esta cuestión muy norteamericana en realidad lo que llevó es a instituir una figura que se llama community plans ¿no? en ciudades como Nueva York que tuvieron una gentrificación salvaje desde Brooklyn el barrio chino y demás hacer los community plans como figura digamos institucional y empezaron a través del caso mismo de Brooklyn de los desalojos que estaban habiendo de masas a exigir eso hasta negociar con el gobierno de Nueva York para que cuando hubiera una grande obra hubiera un community plan que considerara los impactos y las necesidades de medidas precautorias para que fueran las expulsiones o ese tipo de cuestiones y empezando por Brooklyn luego en Nueva York hubieron más de 100 community plans entonces en realidad también la cuestión acá es que por un lado sabemos que la audiencia pública no funciona sabemos que la puesta de manifiesto si te ponen de manifiesto un dosier de 300 páginas en inglés tampoco va a funcionar sabemos que los planes locales de desarrollo territorial en realidad desde la universidad estamos cada vez más tratando de sensibilizar y porque los estudiantes lo piden y porque en la arquitectura por ejemplo hay muchas estudiantes que se están interesando a los estudios feministas y a los ambientales y a otro tipo de cuestiones si bien se está tratando de sensibilizar a que el proceso tiene que ser más complejo en realidad todavía todavía siguen habiendo formas muy tradicionales en las que la participación es más que nada eso es consultiva y es al final y es cuando ya está todo armado entonces creo que una cuestión interesante es que tenemos varios grupos y varias batallas y varios frentes abiertos en este momento desde el día que Maguá el otro día salió lo de la terminal de la aduana está esto del tren de UPM bueno hay varias cuestiones que en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo para tratar de proponer figuras y herramientas mayormente vinculantes ahora es difícil va a ser difícil con este gobierno pero podríamos empezar por Montevideo podríamos empezar por ejemplo nosotros estamos haciendo un laboratorio en la ciudad vieja un laboratorio urbano participativo para decidir qué uso para las casas abandonadas que fue un programa que hicimos con desarrollo urbano de la intendencia con Silvana Pizano y otros pero el tema ahí fundamental es decir bueno de todo este esfuerzo nuestro qué queda qué va a quedar en la institución como antecedente o sea hasta dónde nosotros podemos sacar de estas experiencias un pedido de abrir procesos vinculantes con las instituciones y les digo que del punto de vista de la planificación territorial se puede hacer porque en realidad el proceso cada proceso de planificación y de hecho cuando se armó la ley se hicieron guías para los pasos que se tienen que dar en la planificación pero no están escritos o sea yo al interno de la planificación territorial al interno de armar un plano de armar una cuestión para el tren puedo decir en este momento pongo la participación de un cierto tipo antes o sea la participación no está escrita como tiene que ser están escritas algunos pasos fundamentales pero yo la puedo poner antes la participación la puedo hacer bien y lo que tengo que cambiar si yo creo es que la audiencia pública tiene que ser mayormente vinculante porque yo llego con un proceso deliberativo yo llego con un proceso en el que informé en el que hice una toma de decisiones informada y en el que todo lo que ustedes hicieron que fue estudiar todo lo que pasó son argumentos que se tienen que tratar en ese proceso o sea tienen que ser reconocidos todos los estudios que hacer la sociedad civil entonces eso fue un debate que nada que tuvimos se hicieron algunas pruebas también en Uruguay se hicieron los juicios ciudadanos para decir algo que fue un proceso interesante lo de los juicios ciudadanos se está volviendo a usar mucho en temas ambientales porque bueno porque se está considerando fundamental también tener como una diversidad de miradas de los impactos que tiene el ambiente por eso también a veces se utiliza la participación desde los gobiernos para tener distintas voces y entender los distintos impactos pero ahí lo fundamental yo creo es entender que tanto para la dimensión del tren de UPM territorial como para la dimensión de considerar los impactos en la vida cotidiana en Montevideo para todo eso hay herramientas y hay instrumentos desde la planificación desde las ciencias sociales desde la antropología desde la arquitectura la biología la geografía etcétera el tema ahí es pedir y casi que exigir y tal vez experimentar y proponer algunas figuras en estos momentos con la intendencia de Montevideo de repente en las que tener un poco más de poder en la toma de decisiones final y definitiva ¿no? así que bueno eso no sé cómo lo ven si tenemos ahí a Roger que quiere hablar no sé si hay alguien más quiere comentar alguna cosita tenemos a Nabel ¿cómo andás? bueno no yo solo quiero avisar que en punto en punto y 30 voy a apagar mi cámara y voy a salir porque tengo que ir a la institución nacional porque estoy en el Congreso de Derechos Humanos y tengo una mesa a las 6 entonces nada ya aprovecho para despedirme y agradecerle Adriana la moderación y a quienes estuvieron escuchando gracias Lilian Roger hola ¿qué tal? primero quiero felicitarlas estoy un poco en desventaja porque soy el único varón digamoslo así realmente la felicito porque más allá de de esta presentación hoy de la presentación que hubo cuando se se hizo esta maravilla ¿no? que quiero felicitar a todos los que participaron porque personalmente yo soy vecino de Colón y me está resultando de una utilidad extraordinaria porque hace dos años que me involucré con el tema del tren y en aquel momento era prácticamente muy difícil llegarle a la gente hoy estuve hoy le había mandado temprano a Lilian un mensaje pasé por Cotidiano Mujer a buscar cinco ejemplares más repartí 40 no no pero justamente tuve la suerte que me encontré con Cecilia y llevé en el pendrive las fotos o los acuses de recibo de las instituciones de la zona y gente que en un primer momento ni siquiera te quería escuchar del tema lo recibieron se sacaron la foto con el libro este no no una maravilla una maravilla que va que va a dar sus frutos va a dar sus frutos este yo quiero decirles a quienes no están este muy inmersos en el tema este que esto es una catástrofe total y absoluta de dimensiones desconocidas este país va a ser dividido en 273 kilómetros por alambrados por trenes con productos de todo tipo y va a ser dividido también históricamente porque va a haber un antes y un después si no lo evitamos es de una gravedad nunca vista nunca vista creo Adriana si no me equivoco este que sos arquitecta este las fotos las bajo a menudo estuve esto en esta recorrida que he hecho me pasó algo yo tenía un listado de instituciones de todo tipo de todo tipo me gusten o no me gusten leones rotarios centros comerciales comisaría liceo visité todos aquellos lugares donde pude y se me ocurrió visitando bibliotecas que acá tenemos una Sallago una Peñarol y otra en Colón la bibliotecóloga la de Sallago por tener el mismo nombre me dio la pista de algo que ni se me había ocurrido que el mismo nombre de la de la biblioteca es el nombre de facultad de agronomía este Eduardo Acevedo Díaz la la facultad es tiene unos parques enormes y linda con la vía y la expropia en la facultad el asunto es ciudadano totalmente desconocido llamo primero fui que tenía por los protocolos llamo por teléfono me atendieron al día siguiente estuve hablando con la directora de la división tuvimos un rato largo le expliqué lo va a pasar al consejo de facultad le leí esto le leí esto ella ya quería ponerse a buscar en la computadora esta es la resolución de la institución nacional de derechos humanos y yo erróneamente le había dicho una palabra que no estaba correcta pero leo textualmente el consejo de facultad de arquitectura de la universidad de la república en sesión de tanto tanto resolvió por unanimidad manifestar su preocupación por la falta de cumplimiento de todas las instancias previstas en el plan de ordenamiento territorial manifestar su preocupación me explico ahora te lo traslado a vos porque sos arquitecta y estás vinculada por supuesto no va a ser facultad que va a resolver esto ni mucho menos si no lo hacemos los que vivimos en los territorios estamos fritos me explico pero lo que sí puede hacer facultad es aportar un granito de arena yo creo que facultad tendría que convocar si es posible este año a un encuentro con todos los técnicos de facultad los arquitectos que se han opuesto porque se han violado total y absolutamente todos los planes de ordenamiento territorial todos sin excepción entonces yo creo que facultad si bien no tengo ni idea si tiene posibilidad de de pronunciarse de una forma categórica ojalá lo tuviera pero al menos sí puede convocar puede convocar ¿no? y que se abre claramente de este tema porque a ver no es que yo quiero que de cara al futuro estas cosas no pasen no, no no tienen que pasar ahora ¿me explico? disculpen las estuve con mucha atención y quería aprovechar para para decir unas palabras gracias una cosita con eso el instituto urbanismo hizo los dos informes que dijo Mariana claro ahí hay que entender que de lo que de lo que viene siendo este proyecto que nosotros ya hicimos el año pasado ¿te acordás Mariana? hicimos en facultad un llamado a todos invitamos a autoridades que no vinieron digamos este pero en realidad el tema ahí es decir bueno ahora esto está yendo para adelante lo que la facultad podría decir es está yendo para adelante sin tomar las medidas urbanas para que una infraestructura de este tipo atraviese la ciudad porque lo otro que les quería decir es que por un lado está el debate público para grande obra sí grande obra no como lo de UPM por otro lado están los ejemplos de codiseño de los espacios por donde pasa el tren cómo hacer para o enterrarlo o ponerle una cobertura o transformarnos en un área pública o sea todo lo que decía antes Ana de bueno yo cómo paso con el carrito sino que cómo hago esto lo otro y aquello en realidad es muy largo lo que tiene el tren en Montevideo pero creo que la inversión que se le tiene que pedir a la empresa es esa también o sea la inversión real que se le tendría que pedir a la empresa no solo es si si eso está ahí y estamos y estamos registrando todos los impactos negativos no sé si ahora es posible pararlo me parece que a esta altura ya Adriana puede decir algo porque lo que pasó es que la intendencia está haciendo esos estudios para ver qué cambios necesita hacer y le puso esos condicionamientos al proyecto pero la que va a pagar es la intendencia por lo entonces ahí los costos siempre los tiene la ciudadanía y bueno costos muy altos en este momento que no no son realistas no es no hay fondos como para invertir en este tipo de cosas pero sí esto del proyecto sí proyecto no creo que eso es la parte de articulación entre distintos roles y distintos lugares en este debate verdad desde la parte de los movimientos sociales se sigue luchando para el proyecto no de la parte institucional verdad será bueno cómo ajustar las cosas para que sean los menos malas posibles y ahí está esa lógica nuevamente que opera desde el extractivismo verdad que es la idea de mitigar los daños pero desde el punto de vista ecofeminista y ambiental es otra lógica es la lógica de la precaución de si va a haber potencialmente un daño no se hace entonces evitar daños en cambio de mitigar daños y esa lógica es eso es a nivel de otro debate que tenemos que dar como sociedad qué valores y qué criterios vamos a usar para ordenar el territorio para decidir cómo nos relacionamos con el ambiente y entre nosotros que en la constitución legalmente está el principio precautorio pero no se aplica no es parte de la lógica con la que operamos si se toman las decisiones a nivel político está Belén Gutiérrez acá que pregunta cómo quedar conectada con ustedes cómo queda conectada te pasamos el contacto de Dafne si estamos en Facebook pero te paso ahora el correo por el chat gracias gracias por venir todas todos y gracias Adriana y Roger Anabel todos bueno no sé si alguien más quiere comentar algo o si lo vamos dejando por acá que creo que a las 17.30 teníamos que terminar esta sesión este sí Ana yo también agradecer tu colaboración y creo que todos los esfuerzos sirven para para divulgar este tema sigue siendo un tema desconocido por la mayoría de la población y creo también que todavía hay hay mucha tela para cortar hay muchas cosas para hacer hay mucho este conflicto conflicto para resolver y mucho para bueno ver de qué forma todavía se puede salir de esto de una forma más racional así que hay que seguir bien 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 bueno seguiremos apoyando Anabel no dice nada saludada Anabel por lo menos no solo agradecerles me encantó escucharlas y me parece que la perspectiva ecofeminista para estos para estos temas es re importante este y me encantó escuchar cómo historizaron todo y cómo todas las luchas se fueron desarticulando y cómo cada intento también de resistencia un poco bueno es un poco frustrante pero me gusta o sea me pareció súper claro y la verdad es que no soy especialista de este tema no tengo que hablar siempre acá la moderadora me manda al frente no pero muchas gracias muchas gracias re linda la ponencia la verdad que sin duda muy interesante y bueno tendremos que seguir en estas resistencias y si bueno quedamos por acá ahora detenemos la grabación y la pasaremos en estos días muy bueno todo si va a tener una grabación por cotidiana mujer se va a compartir la grabación y por dar pies también bien gracias a todos gracias 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 y a ustedes chau chau